Los funcionarios del nuevo gobierno federal están violentando derechos laborales de trabajadores de la dependencia, acusó Alejandro Palma Fragoso, subdelegado de la Secretaría de Economía. Explicó que un subordinado le negó el ingreso a su oficina, pero además quitaron a coordinadores y empleados diversos sin el debido proceso de entrega-recepción. Exigió que se le notifique de manera formal su separación del cargo. Es correcto, desgraciadamente algunos servidores públicos que desconocen el marco jurídico actúan por instrucciones de otras personas en oficinas centrales y hacen este tipo de acciones impropias, con toda falta de educación y con toda falta de conocimiento del marco jurídico. ¿Llegó y qué pasó? Llegué y tenía la puerta cerrada con llave, algunos servidores públicos estaban en el interior que me manifestaron que no podían salir, que estaban encerrados, eso obviamente también podía ser violatorio de sus derechos, y yo tampoco pude entrar, eso fue alrededor de las 8 de la mañana. A las 9 de la mañana llegan los servidores públicos de confianza, entramos, algunos de ellos entraron, yo entré junto con ellos, uno se violentó, me empujó, me trató de sacar, y después de eso hice unas declaraciones explicando cómo estaba toda la situación. Intentan violar derechos laborales al pedirle la renuncia al puesto de manera informal, además que la normatividad vigente no marca otra figura en sustitución del delegado. ¿Por qué no se me ha notificado de manera formal como debe de ser alguna separación? Yo no quiero permanecer en el cargo si yo ya no soy útil para la nación, lo que sí quiero es que se dé el procedimiento administrativo correcto de entrega-recepción y que se me dé mediante escrito que yo ya no tengo adeudo con la Secretaría. ¿No ha habido ese proceso? No, no ha habido ese proceso. ¿No le han dicho nada? ¿Sí llamó a México? Estuve llamando a oficinas centrales, contestan a las secretarias, me dicen que la persona está ocupada. Desgraciadamente el área de la Coordinación General de Delegaciones Federales ya no se puede localizar porque los servidores públicos que ahí laboraban los despidieron. Aclaró que los subdelegados no son altos funcionarios y por lo tanto no deberían estar contemplados en los despidos del nuevo gobierno federal. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo Laura Morales. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo